¡Muy bien! Esa es su debilidad. La debilidad del son es a los tenis. ¿Qué es lo que te sientes? Empoderada, señora, ama de casa. Digo, yo dame mi cartera. Me dice, no, déjamela que me siento empoderada. Vinimos al café a comer. Cruzamos. Yo, este pie me tiene, señores, y me puse una chancla que supuestamente son un poquito altas. Pero me duele mucho el tobillo. Voy a tener que meter este pie en agua tibia. Ay, qué bueno, no hay tanta gente. Vamos a comer. A mí no me gusta grabar mucho aquí adentro porque aquí viene mucha gente que no le gusta. Ustedes saben. Por eso no me gusta grabar. Carne de res y esto es trigo ensalada. Para Stacy, basta. El mejor. ¿El qué? ¿El mejor? Está bueno el moro. Y quino por allá. Carrocito blanco, carne de cerdo. Y habichuela. A buen tiempo, chicas. ¡Ajá! ¡Va a comer! Dame la comida, abuela, chicha, rones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica. Dame la comida, abuela, chicha, rones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo. Dame la comida, abuela, chicha, rones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica. Dame la comida, abuela, chicha, rones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles, negros, comida rica. Dame la sirena. Venimos a comprar un jabón. Creo que ya solamente eso. Y de ahí nos vamos para la casa. Papi siempre se desaparece. Ay, pero more, yo como que me veo el día de hoy. ¿Qué sabe? Bebé, ya fabuló. Mira que linda tan esta. Qué bonita tan esta. Este gran de baño. Muy bonita esta. Muy bonita. Papi, chicas, nosotros llegamos hace un rato a la casa. Me tuve que cambiar de ropa. Eh... Con problemas técnicos. Oye, mi gente ha pegado mucho. Los nudos es el baúl de nadie. ¿Te vamos a ir sola? ¿Eh? No, vas a ir mañana. ¿Cuál? Eso, de las cosas. De ese, sí, no, pero lo va... Yo te voy a decir ahora. Mira, papi, esto era lo que yo te decía, a ver. Ah, sí. Ve. More, peínate. Eh, pero yo te he peinado. ¿Qué tal de cuándo, de ayer? Yo me lavé la cabeza, Taisy, me pasa el blobel, pero tú me lo vas a tener que volver a pasar porque no me lo pude pasar el calor. Oye, me estaba matando. No me lo pude volver a pasar bien. Eh, nosotros vamos a volver a salir. No sé por qué me llego de ponerme ese anillo ahí, pero se ve como bonito. ¿Cómo ves? Taisy, ¿tú me tienes toda la carne? ¿Dejado e hígado? Eh, yo dejé una... ¿Cómo es esto que hay que quitarle un cuerito? No, es que esa no. Que es gordito. No, es que es para los perritos que hay que dejarle una... No, un hígado de pollo, que era para cocinar los partidos. ¿Cómo se llama esto? Asadura. Yo dejé una asadura e hígado de pollo. No, eso no es asadura, eso es molleja. Eso es molleja. Ah, es molleja. No te apetece tanto la cámara, levántala. Es que tenía esto aquí. Eh, es que yo te dije que dejara ese para cocinarlo, para que cenes con esto, porque hay que echarle otra libra a la vega. Ay, sí, déjeme contarle. Ay, yo no le he contado. Ay, Dios, pero yo me siento poderosa con esta vaina. Me siento doña, señora, fabulosa, ama de casa. Ay, tú me miras. A mí se me olvidó, mi amor. Hay que traer... Yo sabía que en la sirena, pero aquí yo estaba nerviosa en la sirena. Mira, hay que comprar unas frutas o mandarina o algo para ponerlo ahí una. Eh, oigan, les voy a contar. Resulta que... Hagan silencio, que voy a hablar de reina. Ok. Les cuento. Que... Lo primero es... Se me fue una uña, pero me la voy a pegar ahorita. Lo primero es que reina tiene una vuelta aquí en el cuello. Es lo primero, tiene una vuelta aquí en el cuello. Eso lo sabíamos, aunque ella se iba enredada, porque ella se mueve demasiado, entonces ya ustedes saben. Lo segundo es que tiene seis libras ya, en pico. Seis libras y media. Vamos a aprovechar ahora para ir donde mamá. Vamos allá ahora. Seis libras y media, todo está bien con ella. ¿Voy a llevar eso? No, yo lo voy a llevar eso. Todo está bien con Reina. ¿Qué más tengo que decirle? Ah, se dejó... Más o menos, tú sabes, más o menos ver. Entre ver. Entre, por lo menos se dejó ver el hocico. El hocico por lo menos, tú sabes, me aparecía el mío. Sí. El hocico, tú sabes, por lo menos me aparecía el mío. Porque él me dañó a la muchacha con la nariz. Pero vale. Es nada, ella está bella, fabulosa, preciosa. Tiene muchos buches, pregunté a Mika. Ay, sí, tiene unos buches que yo me voy a dar gusto. Que por cierto, ¿por qué yo no traje el cosa ese para acá? Vamos. Pero, ajá. ¿Por qué yo ando con tu cartera? Es que me siento fabulosa, amores. ¿Eh? Me gusta. Sí. Vámonos. Eh... Nos vamos, chicas. Porque tenemos que ir... Yo le dije a ella, coge la cámara para que diga que vamos. Vamos a buscarle un bultico a la beba. Porque es algo sencillo que queremos y todos los que hemos visto son caros. Ella tiene un bulto bueno que le mandó Damari, pero queremos algo sencillo. Entonces, vamos a ir... ¿Qué va a hacer? A ponerme la chancleta. Oye, ella se va a poner la chancleta que compró, miren. Ella se la va a ajustar de una vez. Eso son los tenis míos y ella cogió esa chancleta. Eh... Y pegan con la cartera, linda. Gracias. Eh... Pues sí, muchachas. Y vamos, voy a conseguir que tú colabores con ellos cuando tú llegues a los 10.000 suscriptores. Eh... Vamos a ir a buscar con lo de la cartera. Déjala ahí. Pues sí, manas. Vamos a ir a buscar ese bulto y vamos a ir donde mamá. Eh... A llevarle una cosita ahí que le tengo, mamá. Que yo quedé de ir desde antes de ayer. Después que iba a ir ayer. Ayer no pudimos, se nos fue el día. Y todos los días... Eh... Tengo tres días en eso. Tres días, sí. Que voy a ir, que voy a ir. Dos días. Dije, no. Vamos a ir ahora para ir a verla. Miren, ya nosotros no íbamos y tuvimos que devolvernos porque a mí se me quedó el celular. Yo les voy a decir una cosa, chicas. Yo tengo un deseo de estar frente a una piscina. Un río. La playa no. Con un... Una piña colada. Un jugo de limón. Un frosting de fresa. Con mis gafas puestas. Esas son las réplicas que me mandaron que parecen original. ¿Te dio sueño? Así, ponerme un sombrerito. Te dio daño. Un bloqueador solar. Y darme un rico chapuzón de eso que yo me doy agarrado de la orilla. Así. Chapuzón de peña. Sí, un chapuzón así agarrado. Porque yo no nado. Yo no me tiro. Así bajar lentamente en el agua y sentirla como ella me cubre toda completa. Ay, qué rico. Qué rico, Dios mío. Qué rico. Padre eterno, cómo me gustaría estar en una piscina. Y tú en la ducha, en la playa y en el río haces lo mismo. Sí. Nada y nada, porque tú no nadas. Miren, yo le voy a decir una cosa. Si no hubieras ido por esa vacaca que viene ahí, por la reina. Yo me había ido por unos días por ahí con Quino para un rizol, uno de esos. Porque ahora tan barato los rizols. Tan bien barato. Y ahora en los rizols, bueno, no ahora. Siempre ha sido así que usted puede cogerlo, pagarlo a plazo. Sí, como quien dice. Bueno, así sería lo único. No, porque aquí no tenemos piscina. Ajá, dos o tres piscinas. ¿Dónde? Tengo que levantarme a colar mi café. Pero allí en el rizol yo no tengo que hacer nada. Todos me lo hacen. Me arreglan la cama. Pero tenemos el río. Todo. Ah, este río. Llévame. Zambúlleme en el río. Cada vez que te digo que vamos tú. Usted cree que nada más es palabra, ¿no? Zambúlleme ahí en el río. Sorpréndeme. Pone una piña colada, deliciosa, así. Con una cosita arriba que tiene una cherry. Así, bonitosa. Y bucame un chelón. Voy a comprar un sedazo ahora. Para colar la piña. Llegamos a la Jiménez. Vamos a ver aquí si encontramos el bultico para la beba. Aquel lado. El lado de adulto. De este lado de niño. Aquí antes era que estaba. Donde vendían todas las cosas de decoración. De este lado. Ay, Jehová. Vamos para acá. De este lado es que están todos los de niño. Cuántas cositas lumínicos. Mira, esas cositas para peinar. Son muy buenas, Stacy. Esas cositas para peinar. Miren, miren las pulsitas. Para la beba. Ella no ha nacido. Y ya la abuela quiere comprarle ganchito y vaina. Mira. Yo espero que nazca con cabello. Está ahí, sí. En la sonografía no se vio. Me olvidé preguntarle. Sí, tiene mucho cabello. Mira los panty. Para la chiquita. Mira. Todavía está muy grande. Está muy grande los panty. Le han preguntado mucho aquí no por la cuna. Lo que pasa es que ella no va a necesitar la cuna ahora. Ven, ma. Mira desde el lado los bultos. Aquí sí hay. Mira, esto es para poner sus esenciales. Sus champús, sus cosas. Mira estos, Stacy. De este tamaño, pero de otro color. Mira ese. No, pero búscalo de otro color. Porque mire, yo hay muchos. Hay muchos, muchos. A mí me gustó ese, pero... Lo que no me gusta... Me hubiese gustado ese en otro color. Los guantecitos. Ella no tiene. Sí, lo que ella tiene son el pares de... Míralo ahí. Hay que comprarle, sí, son unos blancos. Porque la cosita que le trajo a Basilio... Ajá. No trajo guantes. Mira, estos son... Ni gordo tampoco. ¿Cómo así? ¿No tiene gorrito? No. Miren eso, muchachas. Miren. Miren eso. Miren esa cosa tan linda. Miren. Eso es una cosa preciosa. Aquí en La Jimena hay mucha ropa linda. Ay, mira eso que dice princesa. Miren eso. Viene con ese... Mira. En 750, pero eso está súper bien. Lo único que es muy grande. Miren este. Miren ese jueguito completo. Miren. Miren esto. Miren esto que le voy a mostrar calladito. Miren. Miren, miren. 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 ¿Cuál es, Quino? ¿Cuál es, Quino? Oye, ¿quién le va a comprar uno de esos? De que ella está grandecita. De chicas. Estamos donde mamá. Pónganse ahí. ¿Eh? ¿Cuándo? A ver. Con ese número, ¿verdad? Ajá. Hablando con mamá de su número, porque mamá con su número no come cuento. ¿Eh? Yo siempre lo buscaba. Ay, mamá. A mí se me olvidó decirle que Marobi dijo que él venía. A ver, si lo pasa es que él tiene que resolver una cosa ya mejor. Dile a mamá que yo voy a ir para allá. Él me había dicho que él venía para acá por unos días. No. Él viene. Todo el número mismo no va a marcar. ¿Es verdad? La semana. Mira, voy a la iglesia. Ayer me jugó. ¿Y no lo jugó? No, yo no jugué. Ayer me gustaba el 24, hoy yo lo agarro. Pero mándenle a jugar algo para la noche. Usted le manda a jugar algo. Pero salve el 24. Hola. Hola. ¡Ay, pero mujer! Guay, pero yo sí tenía tiempo que no te veía. Hola. Hola, mamacita. ¿Y tú? Ahorita está el 24. ¿Es verdad? ¿Con tía Ramona? Y por lo que yo estaba aquí. Chica, ustedes no saben que mamá me estaba contando ahora. Que ella, cuando ella estaba joven. Estábamos hablando del parto de este. Y ella diciéndose que cuando ella estaba joven, ella duró siete días, mamá. ¿Qué? Que usted duró compujando. Siete días. Siete días. Siete días. Y que una partera le amarró. Pero yo nunca había oído eso, mamá. Que una partera le amarró una soga. Y de una vez parió. ¿Es verdad? Pues yo no había oído eso, mamá. Eso no se repagaba. A buen tiempo. ¿Qué será lo bueno? La abuela de Quino, la que murió, la mujer de Papayillo, ella era partera. ¿El qué es eso? ¿El apazote? ¿Para qué sirve? Mira dónde está ella ya. Sí, esta. Esa, para dolor de la varilla. Tantiquiera que ella vaya, va a buscar hierba. Ella está buscando limoncillo para hacerte. Miren dónde hay ahí, orégano poleo. Eso, orégano poleo. Miren. Esa, esa mata la hoja. A usted le duele el oído y usted la pone a calentar en la estufa. Entonces, ella tiene como una agüita y usted se la echa en el oído. Buenísimo. Si tiene infección de oído y todo eso. Se lo digo yo porque lo he probado. Eso, una vez yo sufría de un dolor de oído y con eso me lo sane. Mira allí donde tiene, esa mática que está ahí. Ese ají gustoso. Ah, pues por eso era que Carolina se sentaba de aquel lado. Oigan chicas, ya salimos de donde mamá. Ahí quedó sentada. No le grabé más. Bueno, yo le grabé un poco, pero eso no lo voy a mostrar en el video porque, no. Pero estábamos ahí hablando de la barriga. Ella no estaba haciendo cuentos de que un ave, ella duró siete, con uno de sus embarazos, ella duró siete días pujando, acostado en cama. Y que vino la mamá o la abuela del papá. Di que la abuela del papá que era partera y que le dio una narga y le dijo, ¡vamos a parir! Y di que, blandita, y di que agarró y la puso en posición y le agarró un... ¿Cómo era papi? Espérate que papi, ¿qué sabe? El papi dice que él vio eso en el campo. Un lazo de partera. Un lazo de partera, cuéntale a las chicas, ¿qué era eso? Un lazo preparado que tenían para... Se amarraban aquí en la cintura cuando mueren para ir. O se lo sojaban así. Y dice mamá, di que a los ratos parió. Y ahí no estaba ella haciendo el cuento de eso, que ella dice que hay barriga que dan trabajo, que duran mucho para parirla. Aunque ya no, en estos tiempos cuando ven una barriga así, inmediatamente vienen y le hacen cestaria. Pero en los tiempos de antes no. En los tiempos de antes en esos campos era, ¡quédate ahí hasta que pude! Y decía mamá, que sabían duradías, mujeres ahí, papo de parir. Entonces, cuando nos íbamos a montar en el carro, lo que ustedes oyeron que íbamos hablando fue que Stacy dijo, es Kino, le dice que se monte de aquel lado. Entonces Stacy, ponte el cinturón que ya vamos a salir allí. Entonces, le dice Stacy, que no, que es de este lado. Dice Kino, que te monte de aquel. Dice ella, que no. Que cuando este carro lo compraron, Carolina y yo hicimos como Mickey, cada uno a mío a su lado. Y marcamos territorio. Ese es el lado de Carolina y este es el lado de Stacy. Mira los tamarindos. Lástima que... Ya lo quiere. Lástima que hasta ahí van a llegar ellas dos, porque aquel lado va a ser el asiento de la reina y este lado va a ser el asiento de Javi. ¿Qué hago? Ya, así mismo. Para cuando nazca. Pero fue literal, ¿qué hago? No, es de ese lado que va la reina, de aquel lado. ¿De aquel lado? Sí, porque por ejemplo, si yo salgo solo con ella, yo tengo que estar viviéndola, no la puedo poner aquí. Por ejemplo, se pone así siempre porque el chofer... ¿Y el chichi? Si va solo con el chofer... ¿Cuando el chichi esté aquí, que salgamos con los dos? No, porque si salgamos todos juntos, ¿no? Ajá. Pero siempre, cuando uno sale solo... Sí. Es de aquel lado. Si va a un solo niño, es de aquel lado. Si va a un solo, para tú poderlo ver. Para uno poderlo ver, sí. Sí, también, papi. Venden un espejito, una cosita. Sí, una espejita. Oye, pero una vez me contaste un cosa, lo que pasa es que no teníamos niños, el correíto anda por ahí, que yo le voy a tirar a él, que es una camarita que tú la pones aquí y tiene una cosa ahí y tú ves la beba. Ah, tú ves la boca. Y todo eso. Sí. Sí. Si estamos fuera ya... Si estamos fuera ya, porque ya salimos. Ay, Dios mío. Ay, mana, perdón. Es que ustedes saben, mana, es que mi mente... Yo sé que vieron un corte, pero es que yo volví y les repetí la misma cosa. Entonces ellos lo que hacen es que se echan a reír. Y que ya estamos acostumbrados, como me digo una, de que mi cabrón ya estamos acostumbrados a que tú no dejes los cuestos por mitad y todo eso, y después lo empatamos. Wow, ahí había muchos tamarindos, pero en funda. Eso fue en Instagram, que me estaban diciendo. Amor, acuérdate que tenemos que comprar las fruticas para lo que te dije. Puede ser mandarina, papi. ¿Qué tú crees? ¿Mandarina dónde, Mica? ¿Cómo que dónde, muchachos? ¿No tuvimos un campo productivo? Chicas, son... Son como las nueve de la noche. Son las nueve, Teisi. Wow, qué calor, Dios mío. Yo ando con una toalla, eh. Aquí no se está bañando. Son las ocho y veintitrés. Aquí no se está bañando. Y miren esta cómo está. Miren, mala. Aquí no va ahora a llevar la emergencia. Le duele mucho ahí abajo. Pero, en la sonografía que le hicieron ayer, dijeron que ya no paré ahora. Pero, bueno, nadie sabe. Nadie supo. Yo voy a hacer... Aquí no se está bañando. Voy ahora a sentarme a editar. Terminé de grabar un video ahora. Así, con este calor. Yo no salí. Yo nada más fue mis manos. Porque, oigan, Dios mío, miren. Yo ando con una toalla y miren. Miren cómo me corre el sudor. Una cosa terrible. Le dije a ella, prende el aire y métete para la habitación. Que a lo mejor el calor que te tiene mala. ¿Por qué tú no te metiste para allá? Siente que ya te van a salir. Es que ya está muy abajo. Y los pies los tiene hinchados. Ella no puede ni sentarse. Aquí no vaya a llevar la hora de emergencia. Ponte algo de ropa. Para cuando él salga. Yo voy a esperar que él salga. Para echarme un poco de agua. A ver, muchachas, si yo me siento fresca. Porque ahorita me dolía mucho, mucho la cabeza. Y es este calor. Este calor es una cosa terrible. Es lindo. Tú me viste y te subiste al tren. Todo vale contigo. Hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven. De enamorar.